Es muy duro que en tu alma no estoy Y más duro saber que no tiene explicación ¿Dónde irá? ¿Dónde va el amor si ya murió? ¿A dónde se irá? ¿Volverá? Y si regresa me recordará o me olvidó El enemigo de mis sueños es el silencio de los dos El psico tiempo que nos dimos y que nunca regresa Mira la forma en que me miras, soy una extraña para ti Mira la vida que tú querías, no se parece nada a mí No sé cómo llevarte a lo más hondo de mi ser No sé qué hacer, no sé volver y sin tu piel lo sé Todo es nada Todo es nada ¿Qué sentido tiene ahora seguir si la duda devora tu vida y tu razón? Si te vas, solo espero que si hubo un error se pueda sanar ¿De verdad? ¿Por qué me niego a pensar que el invierno no se irá? El enemigo de mis sueños es el silencio de los dos Tóxico tiempo que nos dimos y lo nuestro nos roba Mira la forma en que me miras, soy una extraña para ti Mira la vida que tú querías, no se parece nada a mí No sé cómo llevarte a lo más hondo de mi ser No sé qué hacer, no sé volver y sin tu piel lo sé Me desespero no decirte lo que haces ahora mi cruz Un laberinto sin salida y sin luz Mira la forma en que me miras, soy una extraña para ti Mira la vida que tú querías, no se parece nada a mí No sé cómo llevarte a lo más hondo de mi ser No sé qué hacer, no sé volver y sin tu piel Mira la forma en que me miras, soy una extraña para ti Mira la vida que tú querías, no se parece nada a mí No sé cómo llevarte a lo más hondo de mi ser No sé qué hacer, no sé volver y sin tu piel lo sé Todo es verdad Todo es verdad No sé cómo llevarte a lo más hondo de mi ser No sé cómo llevarte a lo más hondo de mi ser No sé cómo llevarte a lo más hondo de mi ser